Una vez conocido por el sol, el gran tesoro, cuidando de un tesoro que era todo lo que tenía. Y luego lo pico, atado a todo el que yo tenía ese gran tesoro, muy importante para poder vivir. Tan solitario, sentado como esperando algo y nada pasaba. Siempre aquí tocaba la puerta de su casa, pero nunca le prestaba atención. Así pasó tiempo y de pronto algo sucedió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Todo es muy fácil! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí lo único que me interesa es un poca motivación criticada. Bueno, a mí lo único que me interesa. No, nada. Algo pasó. ¿Quién eres tú? ¿Por qué entras sin permiso? Hola corazón, me llamo humanidad y vengo a darte un color a esta vida gris que tienes. Bueno, eso suena bien. La verdad, siempre he estado aquí en una zona de alas, esperando que algo pasara. Y esta puerta, que no paren de tocar. No me dejes de tocar. Ay sí, qué fastidio. Por eso tengo que darte algunos consejitos que debes de seguir. Sí. Número uno. Siempre mantente el amor. Dos. Lo único importante en este mundo eres tú. Y tres. Haz lo que tienes que hacer para hacerla más popular. No. Eso me gusta. Así se merecerán de todos y estarán perdiendo. Sí, 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 sí. Pero primero, ¿qué pasas? No, no tengo dinero. Lo sé, cariño, lo sé. Pero en ese cofre hay unas cuantas cositas que te interesan. Además, los consejitos que te acabo de dar no te interesan. Bueno, ¿está bien? Todo lo que quieras. Ok, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Ya sé, me voy a llevar la prudencia, también la humildad, paz y la paciencia. Pero sobre todo, la más seduidad. Ok, corazón, nos vemos. ¡Arriba de el chí! Mi corazón depositó su confianza en la maldad para llenar el vacío que sentí. Pero seguía igual. A pesar de la popularidad y la buena ropa, siempre faltó algo. Y comenzó a darse cuenta que había cometido un error. Apagar con lo más preciado que tenía. Siempre alguien tocaba la puerta. Y el corazón prestaba atención. Pasando tiempo... Grítame, grítame. No me dejas ver. Hola corazón, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? Soy toda una vida. Aunque no sé qué hacer para sentirme bien. Bueno, yo tengo tu solución. Me llamo... ¡Confusión! Solo hay que trozar las cosas para que se vean derechas. ¿Qué dices? No te entiendo. Y mira, no tengo mucho tiempo para escuchar payasadas. Muy bien, escúchame con sus ojos lentamente. Solo tienes que hacer como que si no pasara nada. Oye a los problemas. Es mejor hacerse nuevo y así no te pasará nada malo. No te entendí mucho, pero lo voy a hacer. Sí, a mí me funcionó. Mira qué bien estoy. Bueno, hay que acabar con esto. Tomaré algo de tu cofre. Está bien. A ver, a ver, a ver... Me llevo... El respeto... ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy confundido. Ayúdame. No sé. Me llevo la... Dignidad. Bueno. Hasta luego. Nos vemos. Eso creo. Bueno, adiós. Al parecer, el corazón no entendía mucho de su experiencia anterior. Al final, en alguien tenía que confiar para solucionar su problema de soledad. Había muchas dificultades, pero no tenía interés en solucionarlas. Y se hacían más grandes y peores. Era muy difícil de ignorar los conflictos, ya que eran tan inmensos y tormentosos. Una vez más, alguien tocó la puerta y el corazón estaba demasiado preocupado para entender. El tiempo volvió y algo sucedió. Hola. ¿Quién vive aquí? Soy corazón. ¿Y tú? Yo... Yo me llevo miedo. No hay tránsito aquí, ¿verdad? Es que tu casa no se delivia. Y los ratones me dan mucho miedo. Y el pueblo me da... ¡Ah! ¡Ay, chú! ¡Aguería! ¡Qué exaltada eres! Mira, que no tengo mucho tiempo para atenderte. Bueno, no me relajes. Vengo a decir algunas cosas para que seas feliz. ¿Estás segura que hay algún carachis aquí, verdad? ¡Que no! ¡Ya deja la tontería y dime! Ok, ok. Para ser feliz hay que tener mucho, mucho miedo. No hables en público y te pueden desgar. Y no te acerques a preguntar algo. Es mejor que hacer con la duda. Y no cambies tu forma de pensar. Lo nuevo te lleva a lo desconocido. Y eso me da mucho, mucho perro. Es mejor quedarse paralizada. Aunque a veces no lo es desconocido. Pero sabes que no estás. Es cierto lo que dices. Sí. Bueno, ¿puedo agarrar algo de tu cofre? Está bien. Te engañé. Venga con la poca fe que te queda. Brítame. No es más. El corazón fue engañado. Pero de repente alguien toca la puerta. Y después algo sucedió. ¡Qué bonito pelo tiene usted! ¡Está horrible! ¡No había un blanco pez! ¡No me importa! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Me dicen la verdad. Pero son la mentira. Bueno, solo te pido algo. Regálame ese yo algo que está atado a tu cofre. ¡No! ¡Esos pocos que me quedan! Regálame, regálame. Yo lo voy a cuidar mucho. Por favor, por favor. Es como una luz. Y donde yo vivo hay mucha, mucha, mucha oscuridad. Regálame, por favor. Por favor. Confía en mí. Por favor, por favor. Yo lo voy a cuidar mucho. Por favor. Por favor. ¡Ok! Gracias. Gracias. Mira qué hermoso está. Yo lo voy a cuidar mucho. Gracias por confiar en mí. ¡No! ¡Cállate! Ahora sentirás miedo. No te queda nada. Eres un corazón perdido y oscuro. Y llora por tu destino. Que eso paga más y más y más por tus decisiones. ¡Cofía en mí! ¡Y me mentiste! Así es. Confiaste en mí. Cris es una estrella con tu vanidad. Dejaste las cosas importantes. Renunciaste a todo por tener miedo. Ahora estás tu pala. Vivir sin pobreza y ser un corazón oscuro por siempre. Y sí, soy la mentira. Corazón había tocado fondo y se echó al sueño llorando. Y lamentando lo que había hecho, entregó todo por una vida sin rumbo. Yo lo más preciado, según su vida, para ser feliz, pero no lo logró. Ahora, ¿qué será de mí? Piensa con angustia. Solo déjeme aquí, en tranquilidad. Ya nada puedo hacer. Grita el viento. Pero alguien toca la puerta de nuevo. Y corazón le abrió. Oh, Jesus, thank you, Lord. ¿Quién eres tú? ¿Quién toca tanto la puerta? Yo soy la persona que estabas esperando. Pero no te conozco. Yo tenía una soledad. Traté de tocar, pero no abrías. Seguí tocando, pero seguías sin abrir. Ya no me pidas más. Ya todo lo perdí. Y jamás lo voy a recuperar. No me vine a pedirte nada. No me vine a regresar de todo lo que has perdido. Pero con una condición. ¿Y cuál es esa condición? De que cuando te sientas triste, vengas a mí. Que los días oscuros, vengas a mí. Porque yo estaré contigo en tu tristeza. Y todos los días me verás en el cielo. Nosotros te domino. Que tendrán un nuevo cielo solo para ti, todos los días. Perdóname por no haberle perdonado. Algo que te perdone. Yo no vine a acordar, sino vine a amarme. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llaman? Yo soy Jesús. Yo soy el amor. Soy el amor que todo lo espera. Que todo lo cree. Que todo lo sube. Que hoy en mi vida, para que tú ahora, tengas una vida en mi vida. Aleluya. Thank you, Lord. Hay una cosa en la vida. Que no puedes que puedas encantar. Y ese es el amor. El amor es la vida misma. El amor reverdece lo seco y ilumina la oscuridad. El amor llega a lo más oculto de corazón. El amor da vida a lo muerto. El amor nunca deja de ser. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Primera de Juan, 4 de 16. Ustedes han bien gozado con esta tremenda bendición que nació el Señor. Y me siento orgulloso por cada uno de estos jóvenes. Porque ustedes no saben, pero al hacer todo esto, también batallan ellos. Pero vale la pena pasar por todo, por todas las consecuencias que el enemigo quiere tratar de parar la obra del Señor. Pero Dios es más grande que él. Amén. Este drama es por el día del amor y la amistad. El verdadero amor es nuestro Señor Jesucristo. Y la amistad también es nuestro Señor Jesucristo. Él los ha llamado amigos. Entonces, eso es el motivo que estamos celebrando. Él es el verdadero amor y la amistad. Dios les bendiga a todos y pido un fuerte aplauso para el Señor. ¡Feliz día de amor y la amistad!